Si usted lo busca en los titulares de mañana, quizá no sale en primera plaga la inauguración del Centro de Primera Libertad de Atención, la actualidad. No sabe, pero sí sabe en cada uno de los corazones de ustedes que van a palpitar y latir constantemente de esta gran obra que el Servicio Nacional de Salud están inaugurando hoy. Y eso sí vale. Y eso sí vale. Decirle que todas las direcciones que están aquí están comprometidas para que este centro, desde ya, comience a funcionar con una consulta adecuada, con el área de odontología, con el área de toma de muestra y laboratorio, para que esta comunidad de la Cuava de Pedro Obrán reciba en este Centro de Atención Primaria 24 horas al día, que fue otra promesa ya cumplida por muchos pacientes. La salud a todos los comunitarios.